¡A llegar a ti! ¡A llegar a ti! ¡Esta cuerpo y hielo para darle a todos felices años nuevos! ¡A darme a todos felices años nuevos! ¡Palomita blanca! ¡Palomita blanca! ¡Palomita blanca! ¡Palomita blanca! ¡Palomita blanca! ¡Tú les vuelves a que canta un poder! ¡Dos, uno! ¡Enciende el arbolito! Y de esta manera le damos bienvenida entonces el 1 de diciembre de este año 2012 y no podía ser mejor que con la presencia de cada uno de estos niños que hace vida cada día para un mejor Venezuela, para un mejor país, para un mejor municipio. Invitamos ahora a la iniciación del lenguaje musical y cátedra de 4 del Sistema de Coro y Orquesta Sinfónica de Venezuela. ¡Un aplauso para ellos! ¡Gracias! 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 Y yo le decía que a llegar a ella la fuerza se abría, que a llegar a ella la fuerza se abría. Esta es la balanza, esta es la balanza, pero nosotros cuando aquí no se meten ni perdón mi gato. Aquí no se meten ni perdón mi gato, aquí no se meten ni perdón mi gato. ¡Sí, señor! ¡Para un fuerte aplauso a los niñitos del sistema! ¡Suscríbete al canal! Ogo zaribajo Huitxe da buena, abanubi buena, jareberi buena Abatxu buena, batxu penuzi e iamazgo hangandala, en aioa yozua huu Abatxu buena, batxu penuzi e iamazgo hangandala, en aioa yozua huu Abatxakan, hui janietu, abatikantik, hui janietu Abatxu buena, batxu penuzi e iamazgo hangandala, en aioa yozua huu Abatxakan, hui janietu, abatikantik, hui janietu Abatxu penuzi e iamazgo hangandala, en aioa yozua huu Abatxu benuzi e iamazgo hangandala, en aioa yozua huu Abatxu benuzi e iamazgo hangandala, en aioa yozua huu Para darme a todos feliz año nuevo, para darme a todos feliz año nuevo Palomita Blanca, Palomita Blanca, Palomita Blanca Tú eres la que canta por el suelo, tú eres la que canta por el suelo